No creí en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer Me encanta todo lo que me provocas Y yo le pongo un piezador a tu perrizona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón quiero enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso muchas cosas más te amo Música Con ese corazón quiero enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por ser como eres, me traes como un tatuaje Por ser como eres, me traes como un tatuaje Música 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 Música